Tengo sangre dominicana, ya que soy descendiente de la familia Duarte. Un hermano de Juan Pablo Duarte, quien como ustedes saben fue a vivir a Venezuela. Se llamaba Vicente Celestino Duarte. A su vez tuvo un hijo llamado Ronualdo Duarte. Y Ronualdo Duarte a su vez tuvo como hija a María del Carmen Duarte. María del Carmen Duarte casó con mi bisabuelo José Ayala Bofil. Teniendo entre su descendencia a mi abuelo José Antonio Ayala Duarte. Sin embargo el nombre Juan Pablo Ayala se repite mucho en mi familia. Y entre otros mi propio hijo Juan Pablo Ayala. Tiene el nombre Juan Pablo en recuerdo a nuestro pariente Juan Pablo Duarte.